Se comentaba en los corrillos políticos en Venezuela que se esperaban novedades importantes en la marcha del diálogo entre el gobierno y la oposición más díscola, los sectores que encabezaron los incidentes violentos, las guarimbas en 2014 y 2017 y que se embarcaron en el experimento Guaidó, el libreto de la Casa Blanca de Donald Trump de imponer desde afuera un pseudo presidente y desconocer a las autoridades legítimas de Venezuela, es decir, al presidente Nicolás Maduro. Las especulaciones estaban en lo cierto, el diálogo se relanzó a un nivel digamos que más o menos estelar, con tres presidentes sentados a la mesa con los representantes del gobierno y la oposición venezolana, no en México sino en París. La foto sorprendió claramente a todos, pero ahí está, lo que podemos hacer aquí es recorrer qué pasó para llegar hasta esta foto. Ya sabemos, Trump se fue en enero de 2021 y Guaidó y los suyos se marchitaron irremediablemente al no poder plasmar en las calles en Venezuela el respaldo que obtuvieron a nivel internacional. Y así en este segundo semestre de 2022 vimos cómo la Casa Blanca de Biden se dedicó a hacer control de daños, a zafar del experimento Guaidó, un proceso que parece que se aceleró con otros hechos, especialmente la victoria de Gustavo Petro en Colombia que desbalanceó fuertemente el mapa de la conspiración. Nada más y nada menos que Colombia casi que de un día para el otro dejaba de ser la muy activa retaguardia de la conspiración contra Nicolás Maduro. Y a eso hay que sumarle la guerra en Ucrania que reconfiguró el mapa de la energía a nivel global y llevó a los Estados Unidos a reuniones de alto nivel en el Palacio de Miraflores con el mismísimo presidente Maduro. Una negociación directa que viene trabada y lenta pero que sigue. En esa lógica lo nuevo de los últimos días es cómo Europa intenta entrar al ruedo. La diplomacia del viejo continente tiene un problema vital que es su ascripción obediente a lo que le dictan desde Washington. Y en esto no estamos exagerando, quedó claro ahora con el suicidio que significa para Europa Occidental acompañar a pies juntillas el escalamiento de las tensiones con Rusia por Ucrania. Un conflicto al que no se le ve final y que empieza a repercutir en Europa donde ya hay quienes desde los gobiernos y públicamente empiezan a alertar sobre que si la cosa sigue así, los inviernos, este que ya llegó, pero especialmente el siguiente, serán terribles. ¿Será por eso que vimos en los últimos días al canciller alemán en Beijing? ¿La adscripción europea con la Casa Blanca puede hacer agua? Habrá que ver, pero la ida de Olaf Scholz a China y el saludo cordial, supuestamente casual pero no tanto, de los presidentes Maduro y Macron en la COP27 muestra que la situación real hace que los gobiernos empiecen a moderar discursos y a estrechar la mano a los que hasta hace nada consideraban archienemigos. Realpolitik, eso es lo que se impone. Y a Venezuela y al presidente Maduro que sorteó amenazas muy fuertes contra su gobierno, le viene muy bien este escenario internacional. Los que lo repudiaban ahora lo reconocen en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, donde la ecuación claramente cambió. ¿Estamos ante el fin del bloqueo contra la Venezuela bolivariana? Tal vez sea demasiado aventurado afirmarlo porque sigue habiendo sectores que presionan por mantener el estatus quo, pero si comparamos la situación internacional de Venezuela en la actualidad con la del 2019 y 2020, claramente hay un cambio cualitativo. ¡Gracias!